Los contenidos violentos en los videojuegos y sus efectos sobre los jugadores han sido ampliamente estudiados en el campo de los Game Studies. Sin embargo, mientras que algunos autores confirman que su consumo habitual produce efectos dañinos, otros defienden el papel inocuo de estos videojuegos. La presente investigación propone un nuevo enfoque basado en la psicología social y las ciencias de la comunicación, con el objetivo de avanzar en el estudio de los videojuegos violentos. Para ello se realizaron tres estudios complementarios. El primero fue un análisis de contenido sobre 64 videojuegos en los que se estudiaron las diferentes formas de representación de los conflictos bélicos. Los resultados mostraron la predominancia de tres elementos principales. En primer lugar, los enemigos estereotipados y considerados responsables de sus actos. En segundo lugar, los protagonistas representados como héroes con capacidades sobrehumanas. Y por último, los discursos de legítima defensa, así como la invisibilización sistemática de la población civil. En el segundo de los estudios se analizó la relación entre el consumo habitual de este tipo de videojuegos y una visión banalizada de la guerra, para lo que se encuestó a 174 personas vía online. Los resultados mostraron la existencia de un efecto de cultivo en los usuarios frecuentes, especialmente relacionados con tres nociones principales. La primera es la participación voluntaria de los soldados en los conflictos. La segunda, la sobreestimación de las capacidades propias en un hipotético combate. Y por último, la apreciación de las intervenciones armadas como herramienta legítima de las naciones. En el tercer estudio se aplicó un diseño experimental con 70 participantes para ahondar en las conclusiones obtenidas en la investigación previa. Los resultados confirmaron la importancia de los mecanismos deshumanizadores de los enemigos para determinar el disfrute en la experiencia de juego. También se observó la presencia de un efecto tendencial en el desarrollo de una visión idealizada de los conflictos bélicos. Esta investigación supone un nuevo punto de partida para el estudio de la violencia en los videojuegos. Los efectos de cultivo observados en los usuarios abren la puerta al desarrollo de nuevas investigaciones en el campo de los Game Studies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!